Estudios, televidentes, Diable Como Habla, a esta hora televidente de todo el país, aquí se están agrupando los vecinos de la colonia Flor de Cuba y las colonias circunvencinas. ¿No están de acuerdo ustedes con un puente de hamaca porque es lo que les pretende construir la municipalidad aquí? Sí, la verdad, miren esto que nosotros estamos protestando aquí, porque como usted puede ver, aquí nosotros teníamos un puente donde nos pasaban carritos, mototaxis. ¿Y por cierto ustedes lo construyeron con esfuerzos propios? Es correcto, allí hay esfuerzos de nosotros, todo es materiales de la comunidad, no tiene que irse para ningún lado. Entonces nosotros lo que le pedimos al alcalde de turno, que por favor, si nos va a hacer algo, que nos haga algo bueno. Que les haga algo, que les construya algo que valga la pena, algo de ver. Es correcto, porque es una vergüenza para pleno siglo XXI que nos hagan un puente de hamaca o una comunidad que hay 4.000 habitantes, 9 sectores. Entonces, como puede ver usted, ¿cómo fluye el comercio para allá? Entran y salen, aquí hay talleres, aquí hay un montón de negocios. Es una zona en desarrollo. Es una zona en desarrollo, entonces no es posible que los vengan a hacer a Chavacanada, porque es una Chavacanada, un puente de hamaca es una Chavacanada. Esta es una bofetada para ustedes. Es una bofetada. Allá donde la burguesía y la oligarquía de San Pedro Sula, allá están construyendo un puente que va a costar como 20 millones, no sé cuánto, pero una millonada va a costar allá, que son dos puentes los que van allá. Es correcto, son dos puentes. Hágase una imaginación usted en este sector. Tenemos la residencial Trinidad, el hotel Vianuria, a 3 minutos, a 5 minutos, y que los hagan una Chavacanada de esas aquí no es injusto. Es una barbaridad. La Felipe Laya está al frente también. Usted también, ¿verdad? Usted paga sus impuestos. Es correcto, y somos ciudadanos aquí de la comunidad, y mire, honestamente estamos indignados, porque para mí esto es una bofetada, a todos los que vivimos en esta comunidad, es una bofetada. Un puente de hamaca en pleno siglo XXI, créame que es una vergüenza, y no vamos a dejar que lo hagan, nos vamos a oponer porque pagamos impuestos, ¿verdad?, y necesitamos algo bueno, hombre. En todos lados lo hacen, allá arriba hay grandes puentes, es correcto. Y HCH que nos ayude, hombre, no es posible que estemos así como estamos. Así es. Es correcto. Bueno, así es el malestar que hay aquí, que están todos los vecinos, ve todos los vecinos, los pobladores de la colonia Flor de Cuba, y nueve comunidades más, nueve colonias más. Cuatro mil habitantes allá acá, y pretenden construirles un puente de hamaca. Un puente de hamaca aquí, y cuando ellos se merecen una estructura completa. Y reitero, mientras allá arriba de la clase pudiente tendrá dos puentes en uno, valorados en muchos millones de lempiras, y aquí les van a construir un puente de hamaca que ellos consideran que es una bofetada prácticamente para ellos. Con Tenis, Eduardo Otromi, Gíbar, presencia noticiosa en los estudios.